Hace mucho tiempo, hace más de un año y medio que esto está sin terminar, pasó el asfalto, pero los desagües siguen igual. Inclusive hay basura, las veredas es imposible de transitar. ¿Estos trozos de cemento que quedaron en la vereda, desde cuándo? Más de un año y medio. Desde que se terminó el asfalto, desde que se terminó el asfalto, hace un año y medio. Nunca vinieron ni a terminar las bocas de tormenta, ni a sacar toda la mugre de las veredas. ¿Y cuando llovió ahora? Y cuando llovió, esto se inundó todo de cordón a cordón el agua, inclusive la misma agua está filtrando y está acabando abajo la fuente. Exactamente. Perdón señora, a ver, sí, cuénteme por favor. La usina de la señora que vive solita y se está por caer el cable. Y no nos dieron boliche de la usina. Porque ese poste se mueve. Se está moviendo, sí, es para que, ni Dios permita, pase una desgracia. No. Y aparte la línea cortada la repararon provisoria, hace como 6, 7 meses, atada en el mismo pilar de la luz. El cable cortado atado en el pilar de la luz. Y nunca más lo vinieron a reparar. La gente de Edén. Digo, y esto corresponde, por ejemplo, bueno, lo que usted me está diciendo corresponde a Edén. Y esto corresponde a obras públicas. ¿Ustedes se acercaron señora? Sí, 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 sí. Yo me acerqué a obras públicas a hablar con el señor Di Marco, que era imposible. Me decía que esto estuviera sin terminar. Le dije que había ratones, que, bueno, me dijo que no me iban a hacer nada los ratones. Inclusive cuando... ¿Qué le dijo que no le iban a hacer nada los ratones? El señor Di Marco. No sé si se lo recordará, pero esa es la respuesta que me dio. Después lo encontré en otra oportunidad cuando estaban terminando en la esquina del Corralón. Y me dijo que ya venían para acá, que ya terminaban ahí, que no me hiciera problema, que ya iban a venir a terminar acá, que era prioridad. Pero ya pasaron más de dos meses. Y todavía sigue igual. Inclusive la esquina anterior, Constantino y Remedio Escalada, también pasa lo mismo. Los desagües están sin terminar. ¿Cómo se comportó las calles cuando llovió tanto el otro día? Sí, el otro día este era un mar, sí, estaba tapado. Acá estuvimos nosotros ayer con una pala para descubrir. Pero quisimos dejar así para que vean ustedes, vengan con la cámara. Pero, fíjate el caño ahí a donde está. Además queda todo cubierto y no se ve nada del agua que hay. Puede alguno caerse acá adentro.